Del anuncio que hicieron, de la inversión que hicieron de 3.824 millones de pesos y de las 104 mil acciones que anunciaron, atiendan en esta bolsa de recursos y en estas acciones, atiendan a todas las comunidades, que no tenga sesgo el programa. ¿Qué estamos demandando nosotros? De este anuncio, baños para las familias que no tienen baños, pisos, estufas ecológicas, esto es muy importante porque en la zona rural la gente gasta mucho en leña y en gas, entonces necesitamos un programa que resuelva el tema del ahorro de leña y obviamente con los problemas de salud. El tema de los cuartos adicionales, ellos traen un programa de apoyo a la comunidad familiar, está bien, nosotros estamos proponiendo que atiendan a todos. Anunciaron un programa de empleo temporal, bueno está bien que lleguen a todos los municipios, que no haya sesgo, que haya un manejo institucional porque la pobreza no tiene sesgo partidario.